¡Hola! ¿Qué tal? Soy Robert, cantante del 4 de abril y estamos encantados también de participar en esa pedazo de fiesta que está organizando toda la gente de Vía Radio para presentar su recopilatorio. Será el sábado 23 de abril en Anubis. No faltéis, os esperamos. ¡Besos! ¡Suscríbete al canal!